La Iglesia de Jesucristo No nos queda vivirla, amén Ahí donde está, abra sus labios y dígale la abundancia de su corazón al Señor Dígale yo te amo, yo te quiero exaltar, yo te quiero adorar Yo te voy a dar lo mejor de mí Señor, yo voy a tener hoy la mejor actitud Señor hoy yo voy a tener la mayor fuerza, Señor hoy yo voy a tener la mayor pasión Señor hoy mis saltos van a ser mejor que nunca, hoy mis gritos de júbilo van a ser más gozosos que nunca Hoy mi adoración va a ser más genuina que nunca Hoy Señor lo que yo te dé va a ser lo mejor que te he dado hasta el momento Amén Le puedo decir a Él Desperté y una voz de amor me llenó el alma y me consolo Secó todas mis lágrimas, me dijo no mires atrás Solo sígueme, siempre aquí estaré Voy a decir desperté Desperté y una voz de amor me llenó el alma y me consolo Secó todas mis lágrimas, me dijo no mires atrás Solo sígueme, siempre aquí estaré Dígale usted Jesús Tú eres mi paz Esa paz que el mundo no da Por mucho tiempo la busqué, más no la he Lo declara conmigo Solo en ti la encontré Puede testificar con un poquito más de actitud Mire hermano yo sé que solo en Él usted y yo podemos encontrar la paz Pero será que me lo puede testificar No lo cante Testifíquelo Dígalo Dígale solo en ti la encontré Que cualquiera que lo oiga esta noche diga Es cierto Yo puedo ver en esa frasecita de solo en ti la encontré Yo puedo escuchar ese testimonio Yo puedo escuchar lo que Dios hizo por él, lo que Dios hizo por ella ¿Lo puede testificar conmigo? Amén Decimos Jesús Tú eres mi paz Esa paz que el mundo no da Por mucho tiempo la busqué, más no la he Solo en ti la encontré Alce sus manos y dígale Él Jesús, tú eres mi paz Esa paz que el mundo no da La busqué, más no la he Solo en ti la encontré Levantamos al Rey de Reyes, nuestra mejor alabanza, porque Él es digno Amén 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 Desperté Y una voz de amor Me llenó el alma Y me consoló Secó todas mis ánimas Me dijo Me dijo No me regresas Solo sígueme Sé que aquí estaré Jesús, tú eres mi paz Esa paz que el mundo no da Esa paz que el mundo no da La busqué, más no la he Esa paz que el mundo no da Esa paz que el mundo no da La busqué, más no la he Jesús, tú eres mi paz Esa paz que el mundo no da Esa paz que el mundo no da La busqué, más no la he Solo en ti la encontré Y lo hacemos en unidad Y le damos al Rey de Gloria El cantar de los cantares Aleluya Mi suerte en paraíso convirtió Mi suerte en paraíso convirtió Cada una de mis ruinas consoló De lugares desolados y de oscura soledad Él me sacó Mi suerte en paraíso convirtió Mi suerte en paraíso convirtió De que hogar cada una de mis ruinas consoló De lugares desolados y de oscura soledad Él me sacó En unidad Aleluya Aleluya Gritos de alegría El cantar de los cantares Amén 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 A las mis ruinas consoló Amén Em Amén 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 Ven y toca hoy mi corazón Señor, con tu alegría donde había lamento. Ven y toca hoy mi corazón Señor, con tu alegría donde había lamento. Ven y toca hoy mi corazón Señor, con tu alegría donde había lamento. Ven y toca hoy mi corazón Señor, con tu alegría donde había lamento. Ven y toca hoy mi corazón Señor, con tu alegría donde había lamento. Ven y toca hoy mi corazón Señor, con tu alegría donde había lamento. Ven y toca hoy mi corazón Señor, con tu alegría donde había lamento. Ven y toca hoy mi corazón Señor, con tu alegría donde había lamento. Ven y toca hoy mi corazón Señor, con tu alegría donde había lamento. Ven y toca hoy mi corazón, con tu alegría donde había lamento. Ven y toca hoy mi corazón Señor, con tu alegría donde había lamento. Ven y toca hoy mi corazón. 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 A la presencia de Jehová te hembla la tierra A la presencia del Dios de Jacó A la presencia de Jehová te hembla la tierra A la presencia del Dios de Jacó Que tú viste Omar, que huiste Tú acordar que te volviste atrás Que tú viste Omar, que huiste Tú acordar que te volviste atrás A la presencia de Jehová te hembla la tierra A la presencia del Dios de Jacó A la presencia de Jehová te hembla la tierra A la presencia del Dios de Jacó Que convirtió la peña en el tanque de agua De agua, de agua, de agua, de agua Y que convirtió la peña en el tanque de agua De agua, de agua, de agua Y ahora salta, y ahora salta Y ahora salta para tu Dios Y ahora salta, y ahora salta Ahora salta para tu Dios Ahora danza, ahora danza, ahora danza para tu Dios Ahora danza, ahora danza, ahora danza para tu Dios Ahora gira, ahora gira, ahora gira para tu Dios Ahora gira, ahora gira, ahora gira para tu Dios Y ahora grita, ahora grita, ahora grita para tu Dios Y ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios Y ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios Y ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios Y ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios ¡Ahora celebra y comienza! Poderoso Lo hacemos el tanto ¡Ahora celebra y comienza! ¡Ahora celebra y comienza! ¡Ahora celebra y comienza! Hermano, ya que estamos en esta de que hacerle la mejor fiesta al Señor Y ya que sabemos que el mejor vino está para el final Le quiero compartir una canción, ¿se la aprende conmigo? ¡Ahora celebra y comienza! He estado esperando este momento para poderle ofrecer esta alabanza ¡Ahora celebra y comienza! 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 Puedes decir Tu corazón quiero alegrar No me importa lo que pueda pasar Pues tu gozo Señor será mi fortaleza Puedes decirlo Tu corazón quiero alegrar No me importa lo que pueda pasar Pues tu gozo Señor será mi fortaleza ¿Lo hacemos? ¿Lo declaramos? ¿Lo testificamos? Amén Aleluya El burlador quedó burlado El enemigo ya no tiene poder sobre mí Mira como Dios se ha levantado El burlador quedó burlado El enemigo ya no tiene poder sobre mí Mira como Dios me ha levantado Mira todo lo que Él ha hecho en mí Así se ve la gloria de Dios en sus hijos Con lo que Él hizo vamos a anunciar Nuestro corazón estalla de gozo y su salvación Vamos a danzar Así se ve la gloria de Dios en sus hijos Lo que Él hizo vamos a anunciar Nuestro corazón estalla de gozo y su salvación Vamos a danzar Así se ve la gloria de Dios en sus hijos Lo que Él hizo vamos a anunciar Lo que Él hizo vamos a anunciar Nuestro corazón estalla de gozo y su salvación Vamos a danzar Si te alegra Si te alegra que te cante voy a cantar Si te alegra que te danse voy a danzar Si te alegra que yo salte voy a saltar Si te alegra que yo grite voy a gritar Tu corazón quiero alegrar No me importa lo que pueda pasar Pues tu gozo Señor será mi fortaleza Tu corazón quiero alegrar No me importa lo que pueda pasar Pues tu gozo Señor será mi fortaleza ¿Puede decirlo usted? Tu corazón quiero alegrar No me importa lo que pueda pasar Pues tu gozo Señor será mi fortaleza ¿Lo cree usted? Tu corazón quiero alegrar No me importa lo que pueda pasar Pues tu gozo Señor será mi fortaleza Y le voy a contar algo Yo no quiero que cantemos esta canción Solo por cantarla Esta es una canción que Que es un cantar de los cantares hermano Es decirle al Señor ¿Sabes qué? Esta es mi canción de amor para ti Yo soy tan enamorado de ti Señor Que no me importa cuanta dificultad haya No me importa si el enemigo me quiere distraer Lo único que sé es que tu corazón quiero alegrar Todos los días de mi vida ¿Usted quiere alegrar el corazón de Dios? Amén ¿Me acompaña a cantar esta canción con amor? Amén Yo no sé que es en su vida él No me importa lo que pueda pasar Yo sé lo que es en mi vida Pero no conozco la suya ¿Me puede testificar? Puede decir Tu corazón quiero alegrar No me importa lo que pueda pasar Pues tu gozo Señor será mi fortaleza En medio de la dificultad Tu corazón quiero alegrar No me importa lo que pueda pasar Pues tu gozo Señor será mi fortaleza En medio de la prueba Tu corazón quiero alegrar No me importa lo que pueda pasar Pues tu gozo Señor será mi fortaleza En medio del quebranto Tu corazón quiero alegrar Tu corazón quiero alegrar No me importa lo que pueda pasar Pues tu gozo Señor será mi fortaleza Y le danzamos el Señor Lo hacemos juntos Uno, dos, uno, dos, tres ¡Aleluya! ¡Hey! 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 Si te alegra que te ande, voy a danzar No me importa lo que pueda pasar, pues tu gozo Señor será mi fortaleza Tu corazón quiero alegrar, no me importa lo que pueda pasar, pues tu gozo Señor será mi fortaleza Puedo hacerlo saltando, puedo hacerlo dándole la gloria al Señor Y le damos la gloria a Él Le damos la mejor al avance ¡Alce sus manos y digan a Él! Tu corazón quiero alegrar, no me importa lo que pueda pasar, pues tu gozo Señor será mi fortaleza Pues tu gozo Señor será mi fortaleza Pues tu gozo Señor será mi fortaleza ¡Alce sus manos y digan a Él! Pues tu gozo Señor será mi fortaleza ¡Damos gritos de jubilación! ¡Alleluya! Gozo, gozo, gozo hay en la casa de Dios Los gozo, gozo, gozo hay en la casa de Dios Y el pueblo de Dios se puede alegrar, confiando en las victorias que el Señor les da Y el pueblo de Dios se puede alegrar, confiando en las victorias que el Señor les da Y el pueblo de Dios se puede alegrar, confiando en las victorias que el Señor les da Y los gozo, gozo, gozo hay en la casa de Dios Los gozo, gozo hay en la casa de Dios Lo decimos al mando Los gozo, gozo hay en la casa de Dios Los gozo, gozo hay en la casa de Dios Los gozo, gozo hay en la casa de Dios Y el pueblo de Dios se puede alegrar, confiando en las victorias que el Señor les da Y el pueblo de Dios se puede alegrar, confiando en las victorias que el Señor les da, el pueblo de Dios se puede alegrar, confiando en las victorias que el Señor les da. Y el pueblo de Dios se puede alegrar, confiando en las victorias que el Señor les da, el pueblo de Dios se puede alegrar, confiando en las victorias que el Señor les da. Y el pueblo de Dios se puede alegrar, confiando en las victorias que el Señor les da. Aleluya, puede darle su cántico nuevo a Él, Señor tú eres grande, digno de alabanza, digno de toda adoración, digno de exaltación. Aleluya, tenemos un gran Rey. ¡Dígale usted! Y no hay nada que dé más felicidad, humilde Señor, que estar al lado tuyo Dios y contemplar tu gran amor. Solo tú podrías ser aquel gran Rey con gran poder, que dejó su deidad por darnos libertad. Y debo a miles de naciones que hoy cantarán a su nombre y de uno a esas costes para darle gloria al Rey. Cantan santo, 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 poderoso, Él es magnífico, Él es un gran rey, aleluya, tú eres grande, eres bueno, fiel, verdadero, hermoso, hermoso, aleluya. Oh, 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 oh. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre Y me uno a estas voces para darle gloria al Rey Y veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre Y me uno a estas voces para darle gloria al Rey Y canta el Santo, 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 Santo Y dice el Santo, Santo al Gran Rey Y canta el Santo, 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 Santo Y dice el Santo, Santo al Gran Rey Vamos a declarar la santidad de Dios en este lugar Nuestro Pastor nos ha dicho Que Él quisiera vernos danzar a los músicos también Así que yo sé que nunca podemos danzar Pero el Señor va a hacer cosas nuevas Así que si Él hace cosas nuevas, yo hago cosas nuevas Como en el cielo Amén Mis hermanos músicos hoy pueden danzar Vengan para acá Todos los músicos se pueden venir por acá Vamos a lavar Lo puede decir usted Y saltando Y cantan Santo, 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 Santo Y dicen Santo, Santo al Gran Rey Y cantan Santo, 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 Santo Y dicen Santo, Santo al Gran Rey Lo decimos saltando Lo decimos Y cantan santo, santo, santo Y dicen santo, santo al gran rey Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo al gran rey Aleluya ¡Puedo dar gritos de júbila! Aleluya Gritos de victoria Dios es bueno, Él es fiel, Él es verdadero Él reina sobre todas las cosas Aleluya Dios es fiel, diga Dios es fiel Todo es tuyo Hermano, yo creo que usted puede gritar con un poquito más de pasión ¡Todo es tuyo! 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 ¡Fiel 2 Y danzamos a nuestro amado Al amado de mi alma Al dueño de todas las cosas A el encanto ¡A el alokoso! A nosotros Uno, dos, un, dos, tres Aleluya Esta es la danza Esta es la danza Esta es la danza de amor Esta es la danza Que era su contramador Esta es la danza Es la danza de amor Esta es la danza De los enamorados Gritos de alegría Aleluya Y damos el grito De los gritos Gritos de jubile Esta es la danza Que es la danza de amor Esta es la danza De los enamorados Esta es la danza Es la danza de amor Esta es la danza De los enamorados Anunciamos El regreso De nuestro amado Estamos anunciando Que Cristo volverá Estamos celebrando Que el rey pronto vendrá Estamos esperando Al que regresará Y en las nubes Nos llevará Estamos anunciando Que Cristo volverá Estamos celebrando Que el rey pronto vendrá Estamos esperando Al que regresará Y en las nubes Nos llevará El Espíritu y la novia Dice Ven Jesús El Espíritu y la novia Dice Ven Jesús Ven Señor Jesús El Espíritu y la novia Dice Ven Jesús El Espíritu y la novia Dice Ven Jesús Ven Señor Jesús El Espíritu y la novia Dice Ven Jesús Ven Señor Jesús El Espíritu y la novia Dice Ven Jesús El Espíritu y la novia Ven Jesús El Espíritu y la novia Dice Ven Jesús Ven Señor Jesús Cantará el rey Cántico nuevo Él hace grandes maravillas Cantemos juntos Y celebremos El poder que tiene nuestro Dios Cantará el rey Cántico nuevo Y él hace grandes maravillas Cantemos juntos Y celebremos El poder que tiene nuestro Dios Toda la tierra Grite con fuerza Viva nuestro Dios Viva nuestro Dios Viva nuestro Dios Cantará el rey Cantará el rey Cantará el rey Cantico nuevo Él hace grandes maravillas Cantemos juntos Y celebremos El poder que tiene nuestro Dios Hizo maravillas Con su diestra me salvó Hizo maravillas Con su diestra me salvó Hizo maravillas Con su diestra me salvó Hizo maravillas Hizo maravillas Hizo maravillas Tenemos la victoria segura en sus manos ¿Cuántos tienen gritos de júbilo? ¡Aleluya! Cantaré a Jehová porque sea magnificado Y ser enemigos de Chalamar Seamos siempre exaltados Y cantaré a Jehová porque sea magnificado Y ser enemigos de Chalamar Seamos siempre exaltados Él no conoce la derrota En su nombre hay victoria Él no conoce la derrota En su nombre hay victoria Y si de su mano vamos a la guerra Volveremos cantando con gozo Y si de su mano vamos a la guerra Volveremos cantando con gozo ¡Celebramos! Cantaré a Jehová porque sea magnificado Mis enemigos de hecho alambar Se ha por siempre saltado Y cantaré a Jehová porque sea magnificado Mis enemigos de hecho alambar Se ha por siempre saltado Lo decimos con nuestras palmas Aleluya El no conoce la derrota En su nombre hay victoria El no conoce la derrota En su nombre hay victoria Y si de su mano jugamos a la guerra Volveremos cantando con vos Y si de su mano vamos a la guerra Volveremos cantando con vos Y si de su mano vamos a la guerra Volveremos cantando con vos Y si de su mano vamos a la guerra Volveremos cantando con vos Y si de su mano vamos a la guerra ¡Aleluya! ¡Ay, libertad en su casa! ¡Libertad para danzar, para gritar, para correr! ¡Aleluya! Y el mar se abrió y el pueblo del Señor cruzó Y el mar se abrió y a todo su pueblo libertó Un nube de día, fuego de noche ¡Puedes celebrar su libertad! ¡Aleluya! 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 ¡Vamos por libertad! ¡Libertad! ¡Para saltar! ¡Para gritar! ¡Para gritar! ¡Oh, libertad! ¡Oh, libertad! ¡Puedes hacerlo saltando! ¡Libertad para saltar! ¡Para gritar! ¡Para comer! ¡Para danzar! ¡Aleluya! ¡Para cantar! ¡Para gritar! ¡Puedes hacerlo! Una vez más puede cantarlo Libertad, libertad Lo declaramos Libertad en esta casa Lo recibimos En mi casa Libertad Profetizamos en este lugar Libertad Los cantos de liberación de nuestro Señor Libertad, libertad Y ahora saltando Libertad, libertad, libertad Libertad Para saltar Libertad Para correr Libertad Para avanzar Libertad Para gritar Libertad 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 Aleluya Gritos de guerra Aleluya Gritos de victoria El Rey de gloria Está en su casa Rey de gloria Rey de gloria Rey de gloria Voy a llamarlo Por su amada pronto volverá Rey de gloria Rey de gloria Por su amada pronto volverá Oh Rey Eres majestuoso Eres grande Eres digno Mayor todo como tú mi Rey Decimos Rey de gloria Y Rey de gloria Rey de gloria Por su amada pronto volverá Rey de gloria Rey de gloria Rey de gloria Rey de gloria Por su amada pronto volverá Y lo hacemos saltando Liberación Liberación ¿Quién le encantó al Señor? Liberación ¡Come tu bandera! Liberación Ahora con gusto Aleluya 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 Al chupar del jubileo Al chupar del jubileo Las cadenas se abren Cuantos de mi bestia Son losüros El triste tiene vito El ansioso tiene paz Pues hoy Vería Mi libertad Mi libertad El cansado tiene fuerza El pecado se arrepiente Y limpio que dañar ¡Levanta lo que tenga! Una bandera, un velo ¡Y levanta estandarte! ¡Abelulia! ¡Lo testificamos en este lugar! El triste tiene vino El ansioso tiene paz ¡Mi libertad! ¡Mi libertad! El cansado tiene fuerza El enfermo sanidad El pecador se arrepiente Y limpio que dañar ¡Y limpio que dañar! El triste tiene vino El ansioso tiene paz ¡Gracias! 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 Júbileo Gritos de júbileo Aleluya Signo Santo Poderoso Y a su nombre Quien vive Cristo Y a su nombre Aleluya Digno, 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 digno Digno, digno Digno, digno Digno, digno Digno, digno Digno, digno Ya se cansó hermano Y le voy a contar que como siempre Yo sé que amamos hacerle fiesta al Señor Pero el Señor busca adoradores Y esto también es adoración Yo lo sé y yo sé que usted lo sabe Pero no hay nada más hermoso Que entrar en la recámara secreta del Señor Que abstraernos de todo y decir Señor Solo estamos tú y yo Yo quiero entrar por estas puertas También con acción de gracia Señor Yo no puedo creer Que a pesar de lo que yo soy Tú me permitas entrar a tu lugar santo A tu lugar santísimo Yo te agradezco Yo te agradezco tanto Señor Yo quiero decirte que Yo sé que esto no es por mí Yo sé que yo hoy puedo adorarte No porque sea capacitado No porque sea perfecto Sino porque tú eres digno Yo no soy digno Pero tú, tú me hiciste digno Tú me abriste el camino Tú rasgaste el velo Y hoy puedo entrar ante ti Dígale Señor yo te doy gracias Porque puedo adorarte Te doy gracias Porque puedo cantarte Te doy gracias Porque soy hijo tuyo Solo tú eres digno Nadie más Nadie más Señor Se merece mi adoración Nadie más se merece mi tiempo Nadie más se merece Todo mi amor Nadie más se merece El cántico de mi corazón Levántame al Señor Su propio cántico Ya vamos a cantar Pero hay un canto que sale De nuestro vientre El canto de los redimidos Que es para Él Llenamos tu trono De alabanza Señor Llenamos tu trono De adoración Porque digno eres tú Porque digno eres tú Porque digno eres tú Todo fue hecho por ti Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Alce sus manos Porque digno eres tú Porque digno eres tú Porque digno eres tú Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Ángeles Ángeles y santos Se postran ante ti Los ancianos Los ancianos Rinden sus coronas A tus pies Señor Ángeles y santos Porque digno eres tú Se postran ante ti Se postran ante ti Todos ancianos Rinden sus coronas Tus pies Señor Porque digno eres tú Porque digno eres tú Porque digno eres tú No hay otro igual No hay otro igual Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Tú mereces gloria Alce sus manos Alto a Él Porque digno eres tú Porque digno eres tú Porque digno eres tú Todo fue hecho por ti Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Porque digno eres tú 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 Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la honra Jesúah 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 Mi amado es el más bello en Él 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 No hay otro como Tú Oh Señor, no hay nadie como Tú Te damos nuestro cántico nuevo Llenamos tu trono de alabanzas Oh, alguien digno, al único merecedor A Él adoramos A Él adoramos Solo estamos Tú y yo Señor Solo estamos Tú y yo Solo estamos Tú y yo Señor Santo, monenoso Dios Eres todo lo que amé Tu Señor Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Ciertamente porque puerta de esperanza Es la que traigo para Ti Dice el Señor Escucha bien porque ya no más Ya no más ruina y destrucción para Ti Ya no más desierto, dice el Señor Escucha porque esta es la hora de transicionar, dice el Señor Y que puedas pasar Aquí que puedas cosechar Lo que yo tengo para Ti Aquí puedes al Señor Porque es una medida Abundante para Ti Ciertamente pues Esta es la noche Donde has de pasar Donde has de pasar Por la puerta de esperanza Para Ti, dice el Señor Amada mía Amada mía Hoy te vengo a decir Ya no te preocupes más por el dinero, dice el Padre Confórmate 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 Con lo que yo Que derramaré Que derramaré bendición Hasta que sobreabunde, dice el Señor No temes No temes Porque yo te he prometido Que estaré contigo Donde quiera que vayas Donde quiera que estés Dice el Señor Así que te digo No te preocupes No te preocupes No te preocupes, amada mía Porque no te dejaré, dice el Señor La hora viene Y ahora es, dice el Señor Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu y en verdad Pues ciertamente No es en este monte Ni en aquel Sino donde dos o tres Se reúnan en mi nombre Donde mi espíritu Sea Señor Ahí habrá libertad Porque así dice el Señor Tú que has dicho en tu corazón Señor ¿Qué te dar yo Si soy el más pequeño? ¿Qué te puedo dar yo Si tú eres el dueño de todo? Pero hoy te digo Dice el Señor Como se le dijo a saqueo Bájate del lugar De donde estás Porque es necesario Que yo vaya a tu casa esta noche Porque el tiempo de los pequeños Ha llegado, dice el Señor Tiempo de los afligidos Tiempo de los quebrantados Tiempo de las viudas De los huérfanos De los abandonados Tiempo, dice el Señor Que te acerques hoy a mí Porque no habéis acercado A monte de maldición Ni para muerte Sino monte de bendición Porque uno subió primero Y fue para muerte Pero tú Pero tú, dice el Señor Acércate confiadamente Porque yo voy delante de ti Dice el Señor Y clamo Y proclamo Y proclamo, dice el Señor Subamos al monte Y tengamos amores Amada mía, dice el Señor Te caracteriza Dice el Señor Te caracteriza Una cualidad especial No te importa No te importa La distancia Para llegar A traer el alimento Para los de tu casa No te importa Dice el Señor Ni te preocupas Porque ponerte Porque sabes Porque sabes Que tejes ropas dobles Para los tuyos Yo te traje a este lugar Dice el Señor Porque veniste buscando Una respuesta mía Porque sabías Que el momento de venir Dice el Señor Tus enemigos caerían Porque yo prometí vencerlos Atravesaste el mar Dice el Señor Y veniste confiando De que yo estaba contigo Dice el Señor Y regresarás convencido Regresarás convencida De que yo fue el que te traje Dice el Señor Señor Yo sé que tú Vas más allá De lo que puedo imaginar Siempre me sorprendes Siempre me sorprendes Yo sé que tú Vas más allá De lo que puedo imaginar Siempre me sorprendes Siempre me sorprendes Seguro algo en el cielo está pasando Los hijos están hoy profetizando De las cosas que no son De las cosas que no son como si fueran Estamos declarando Seguro algo en el cielo está pasando En la tierra Seguro algo en el cielo está manifestando Nože se está manifestando Es el mismo de la muerte hoy Y siempre Seguro algo en el cielo está pasando Lo que puedo imaginar Están hoy profetizando de las cosas que no son como si fuera Estamos declarando según algo en el cielo está pasando En la tierra se está manifestando en el sentismo de la tierra de los cielos Decide operando y al que le cree todo le es posible El que confía en ti Jesús no será avergonzado Y al que le cree todo le es posible El que confía en ti Jesús no será avergonzado Y al que le cree todo le es posible Y al que confía en ti Jesús no será avergonzado Seguro algo en el cielo está pasando Los hijos están hoy profetizando de las cosas que no son como si fuera Estamos declarando Seguro algo en el cielo está pasando En la tierra se está manifestando Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre Él sigue operando Seguro algo en el cielo está pasando Los hijos están hoy profetizando de las cosas que no son como si fuera Los hijos están hoy profetizando de las cosas que no son como si fuera Estamos declarando Estamos declarando Seguro algo en el cielo está pasando En la tierra se está manifestando Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre Él sigue operando Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Gloria a nuestro Señor El mismo de ayer, de hoy y de siempre Gloria a Dios Tomamos ahí nuestros lugares Gloria al Señor Debo agarrar el tiempo aquí al apóstol Sergio ya Para que tome la palabra Pueden tomar todo su lugar Gloria a Dios Buenas noches hermanos amados Pueden descender los hermanos de la alabanza, del coro Padre En el nombre de Jesús necesitamos oír tu voz Necesitamos oír tu voz Señor Para estar seguros siempre Necesitamos oír tu voz y no ser rebeldes Como en la tentación en el desierto Señor te rogamos con todo nuestro corazón Que por medio de tu Santo Espíritu Tú nos hables hoy Sabemos que nos has estado hablando Administrado, equipado, edificado Edificado, remendado, catartizado Nuestra mente, nuestra alma Pero necesitamos más Señor Hasta llegar a la plenitud Aquella que tú planificaste Desde el principio cuando nos creaste Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén, amén y amén Denle un aplauso bien fuerte al Rey bendito Bueno, yo quisiera hablarle y el tema que quiero abordar Le puse, ya lo vamos a ver en cuanto se pueda yo Lo vamos a ver acá Pero ya sea que se vea el título o no Yo al final de cuentas Se lo quiero ir adelantando, anticipando Yo quiero, el tema le puse voces 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 Y yo creo que las cosas que se dan en el principio Se replican en el final Y en el principio O tal vez si hablamos del final En el libro de Apocalipsis El apóstol Juan Mientras está en la isla de Patmos Dice Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor Cuando oí una voz Detrás de mí Que decía Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin Y él describe que aquella voz Era como de trompeta Era una voz Entonces él dice Interesantemente Fíjense que tremendo Él dice Volteé a ver la voz Pero la voz no se mira Ahí estaría bien decir Volteé a ver al que me hablaba Y algunas versiones que parafrasean ese versículo Así lo ponen Pero realmente lo que dice es Y volteé a ver la voz del que me hablaba Entonces yo me quiero circunscribir un momentito ahí A ese pasaje Volteé a ver la voz Entonces eso aparece en Apocalipsis Pero cuando nosotros Como le estaba diciendo al principio Que existe una réplica en el final De todo lo que pasó en el principio Digamos en el final vemos Apocalipsis 12 Un dragón es el ejemplo que siempre pongo Para puntualizar, enfatizar esto que estoy diciendo Que los principios se parecen a los finales Vemos a una mujer perseguida por un dragón Que la Biblia dice que es la serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás Que el Señor no reprenda Pero después vemos En el libro de Génesis A una mujer perseguida por una culebra Por una serpiente O sea como que se repite la misma situación Pero como el tema es voces Yo me voy de regreso a Génesis Y me doy cuenta de algo impresionante hermano Porque ellos tuvieron Muchas gracias hermana Ellos tuvieron una bendición Que nosotros no tuvimos Ellos nacieron en el paraíso Y usted no nació en el paraíso A menos de que así se llame la colonia Donde quede el hospital donde usted nació Pero ellos nacieron en el paraíso En donde estaba el árbol de la vida En donde estaba el árbol del conocimiento Del bien y del mal En donde había un clima perfecto En donde tantas cosas preciosas Que nosotros no nacimos de esa manera Y sin embargo Habían voces que prevalecían ahí En el paraíso Estaba la voz de Dios La voz de Dios Constantemente hablaba Y le enseñaba a Adán Estaba la voz de Adán Enseñándole a su mujer Estaba la voz de Eva Replicándole Y conversando y dialogando También con Adán Y estaba la voz de la serpiente La cosa era Que tenían que discernir Cuál era la voz Que ellos tenían que obedecer Eso estamos hablando De la humanidad Ok Que apareció allá En el libro de Génesis En el paraíso Bueno Usted conoce la historia El hombre cayó Pecó la humanidad Entera Pero las voces Se siguieron Oyendo Y entonces Hasta la fecha Existen las voces Existe la voz De Dios Existe la voz Del hombre Existe la voz De la mujer Que podría ser Tipificada Como el prójimo Para nosotros Así que existe La voz del prójimo Y existe la voz De la serpiente Pero cuando hablamos De la voz Del hombre Yo quisiera Que analizáramos Algunas cosas Que la ciencia Ha ido descubriendo Conforme ha ido Pasando el tiempo Y que nos distingue Eso nos distingue De los animales En muchas Aparte Que hay otras cosas Que también nos distinguen De los animales Irracionales Una de las cosas Es la voz Y entonces Hay una voz Que se conoce En los estudios Ahora De sociología De psicología De antropología Como el habla Interior El habla Interior Esa voz Es cardíaca Es el habla Interior Y dicen Todos los que Los que saben Tal vez yo Para aguantar La vigilia Voy a necesitar Una mi banquita Aquí Si me consiguen Una Porque ustedes Están sentaditos Pero yo estoy Paradito Gracias Gracias Javi Les bendiga Entonces Le decía La voz Interior Nos distingue Incluso De los animales Fíjense que se han He hecho algunos Algunos ejercicios Algunos Pues Experimentos Científicos Y Se les dan Órdenes Digamos A Simios Para que Hagan Alguna Tarea Repetitiva Y la misma Tarea Se le da A seres Racionales Hombres Que participan En el experimento Pero les Interrumpen Su voz Interior Con algo Más o menos Como Que no Puedan Pensar Mientras Están Haciendo Las cosas Adecuadamente Entonces Les dicen Que piensen Que piensen O que digan En el habla Interior Que digan Por ejemplo Bla 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 Mientras Están Haciendo La tarea Y entonces El experimento Dice Que Que cuando Hacen Eso Hermano El resultado Es igual A lo que A lo que Hacen Los simios Entonces Eso Eso me da Entender A mí Perdonen Que me siente Hermano Ustedes ya saben Que cuando uno Sube al sexto Piso Dice el hermano Germán No sé Qué le pasa Y yo ya subí Al octavo Todavía no Pero ya vamos Llegando a Péjamo Bueno Sigamos acá Entonces Como que El habla Interior Es un arma Tremenda Algunos dicen Y se lo voy a leer Acá Que la mayoría De la gente Habla consigo Misma Este es un Fenómeno Psicológico Denominado Habla Interior O sea Usted Habla Con usted Mismo Y algunos Creen que Al hablar Consigo Mismo Es un Signo De Enfermedad Mental Pero no Lo es Al contrario Como ya le Dije Si usted Deja de Hablar Interiormente Se Reducen Sus Capacidades Intelectuales Así que Usted A veces Habla En silencio Pero interiormente Por ejemplo Usted podría estar Pensando ahorita Y vamos a ver A qué hora se irá Terminar este señor De hablar Y vamos a ver Cuando termine De hablar Yo voy a salir Corriendo Así como dijo El hermano Germán Que cuando Él Su pastor Oraba Entonces Él salía Corriendo Yo me voy A salir Y entonces Porque mi carro Lo dejé Allá Y se hace Mucha cola Para que Dios Y usted Está hablando Interiormente Pero eso Lo inhabilita A recibir Otra voz Que en este Caso sería La voz Que brota De la Biblia ¿Verdad? Y que Y que le puede Orientar O reorientar Entonces Ellos le llaman Así A este fenómeno Si se habla En silencio Interiormente Tiene un nombre Pero si se habla En voz alta Es más efectivo Y tiene otro nombre Entonces Cuando usted Oiga a alguien Hablar Solo No se burle Porque tal vez Está mejor Que usted Entonces Dicen Los científicos Acá Que esta Conversación Íntima Nos ayuda A planificar Y regular Nuestras emociones Y ser creativos Tremendo Entre Entre otras Funciones Importantes Pero Pero dice Que su resultado El estudio De esto Resulta un poco Esquivo Porque es una Profundidad De la mente Usted sabe Que la creación De Dios Es extraordinaria Y dentro De nuestros cuerpos Una de las cosas Más profunda Y desconocida De nuestra mente Entonces Resulta un poco Esquivo Pero dicen Los estudiosos Que en los últimos Años Los psicólogos Han hecho Notables avances En el análisis Del habla interior Y le han puesto Aquellos Electrodos Y cosas Que le ponen En el cerebro En los experimentos Y entonces En parte Gracias a los estudios Con técnicas De imagen médica Que descubrían El cerebro En funcionamiento Se han dado cuenta Cómo se estimulan Algunas áreas Del cerebro Cuando la gente Está en el habla interior Más que Cuando está Sin hablar A sí mismo Pues Yo no me quiero Tenir ahí Porque para empezar Ese no es mi campo No es mi expertiz Pues eso nos podría Pues nos podría Explicar mejor Un psicólogo O un científico Que estudia Ese campo Yo solo estoy Haciendo esta referencia Porque yo quiero Hablarle de la Biblia Y de la voz Que usted oye Y porque tenemos Que discernir Si la voz que oye Es de la serpiente O de su mujer O la suya propia Que sería La voz interior O la voz de Dios Porque hermano Dime Que voz Escuchas Y te diré Quien eres Eso es tremendo Pero sigamos acá Entonces Los descubrimientos Revelan Que algunas De las bases Neurales De estas conversaciones Privadas Arrojan luz Sobre algunos Misterios Históricos De la mente Entonces Hasta ahí Hasta ahí Quiero dejar Esta información A la cual Usted puede tener Acceso Ya sea en internet O con algún libro De psicología O con algún experto En ese campo Pero ahora yo quisiera Que analizáramos Este fenómeno Bajo la óptica Bíblica Para ver Cómo lo estamos Haciendo nosotros Y para empezar Vamos a ver Yo quisiera Como dicen Los estudiosos Que todo el mundo Lo hace O sea Yo lo hago Tú lo haces Él lo hace Él lo hace Él lo hace Vosotros lo hacéis Todo el mundo Lo conjugamos Y todo el mundo Hablamos Interiormente Lo único que algunos Creen que es una locura Incluso dice Yo estoy loco No sé si usted Alguna vez Ha oído O ha visto gente Que a veces Incluso va a la calle Y va hablando sola O algunos Incluso dentro de la iglesia Están así Y de repente Reprendo Y ahí Gracias hermano No se quedan Molestados Pero ya que se molestaron Vas a cambiarla Ah va Está bueno Sí Gracias papito Me dejaste hablando Solo Perdón O sea No, no, no Es de la voz Entonces noten Por favor Hermanos amados Que esta Es una actividad Higiénica Para nuestra mente Incluso Fíjense ustedes Que se dicen Los grandes personajes Digamos Periodistas Que van a entrevistar A un personaje Muy elevado Póngase que Un periodista De aquí De San Pedro Sula Consigue una entrevista Con Con Vladimir Putin Independientemente Si le cae bien Mal o regular Es un personaje ¿Verdad? Y entonces Él No cabe duda Que se pone nervioso El periodista Se pone nervioso A ver Que dice este hombre A ver A ver Si no le digo algo Que lo enoje Y me mande una bomba nuclear A ver Si Está sudando Y de repente Él mismo le habla A su propio corazón Hay un habla interior No te preocupes Recordate Que le Que le hablaste Ya A Donald Trump Y te fue Re mal Recordate De tal cosa Recordate De tal otra Entonces Le empieza A hablar A su propia Alma Entonces Aquí Eso Puede ser Bueno Eso Bueno No es que pueda Ser bueno Es bueno El problema Es que para las cosas Más delicadas De la vida Tiene que haber Una vinculación Divina Para que nosotros Logremos Verdaderamente Ministrar Nuestro ser interior Entonces Entonces le voy a poner Un ejemplo De gente Que desligada De Dios Esto ya se miraba Papito Gracias Que desligada De Dios Hace esto Yo le puse Habla interior Desligada De Dios Ahí le va Lucas Capítulo 12 Verso 19 Diré A mi alma Le voy A hablar A mi alma 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 Mía Tienen Muchos Bienes Tienen Muchos Bienes Depositados Para muchos Años Descansa Come Bebe Bebe Diviértete Y usted sabe El resto Del versículo Pero esa noche Vienen por el alma De él Entonces viene Otra voz Que le dice Necio Esta noche Vienen por tu alma Y todo lo que Has acumulado De quien será Entonces el habla Interior Como que es Es algo Que precede Incluso a la creación De cosas Que nosotros Damos Porque él Lo que hace Ahí Es decir Bueno Saben que Tengo Demasiado Entonces lo que Voy a hacer Es que voy a hacer Unos grandes Hilos En donde yo Pueda acumular Toda mi riqueza Para poder vivir Hasta el final Del tiempo Comiendo Descansando Bebiendo Y divirtiéndome Pero entonces Aquí viene La pregunta Del millón De dólares Porque él Está hablando Solo Supuestamente Pero él Está administrando Su alma Él está Hablando A su alma Y le está Diciendo Al alma Que va A tener Comida Y el alma No come O si come Come pero Otra cosa Hermano Pero participa De la comida El alma Participa De la comida Literal De las baleadas Y de las macheteadas Ustedes son muy agresivos Para sus comidas Típicas Hombre Una es baleada Y la otra Es machetada La próxima Tortilla Que me coma Va a ser Acuchillada Pero la Biblia Dice Su alma Aborreció Todo alimento ¿Cómo puede Aborrecer El alma El alimento? Si no se alimenta De lo que Se alimenta El cuerpo Entonces Para mí Que este es Un misterio Que debe Ser desentrañado Por el Espíritu Santo Que hicieron Con mi lente Muchachos Aquí está Aquí está Es que viera Que así se pierden Algunos Entonces mire Me voy a enseñar Algo con lo que Usted está Ampliamente Familiarizado ¿Verdad que sí? Aquí está El Espíritu Hasta adentro Luego está El alma Y luego Está el cuerpo Aquí Podríamos decir Que está El cerebro Aquí Podríamos decir Que está El intelecto La mayoría De la gente Cree que Uno piensa Con el cerebro Pero la Biblia Dice que Uno piensa Con el corazón Pero no Pero no No me refiero Al músculo Ese que tiene Ese movimiento Sistólico Diastólico Y que bombea La sangre No, no me refiero A ese músculo Se refiere Al ser interior Al ser interior Ese ser interior Y digamos La prueba De esto Que estoy diciendo Es que cuando El rico Se muere Y Lázaro Se muere Y van al seno De Abraham Y el rico Va a las cárceles El rico Dejó su cuerpo En la tumba Así que dejó El cerebro Ahí Si o no Pero sigue Pensando Señor Abraham Y ya piensa Hasta demás Porque reconoce A Abraham No lo conocía Padre Abraham Dile a Lázaro Si se recordaba De Lázaro Que moje La punta Del dedo Y que me venga A dar un poco De agua Porque no aguanto En esta llama O sea Sigue Está sintiendo Que intrincado Es esto Del alma Hermano Que dolorosa Son las separaciones Y que dolorosa Puede ser La separación En la muerte Debe de doler La separación Usted A usted nunca Le han hecho Alguna curación En donde le habían Puesto desparadrapo Micropore O algo así Y que se lo tienen Que cambiar Hermano Como duele Yo le digo Porque a mí Me acaban de operar La semana pasada Y me dijo El doctor Le voy a cobrar La operación Y la rasurada Fue la espalda Fue la espalda Y cuando Y cuando me Hacían las curaciones Hermana Yo clamaba Entonces Empecé poniendo Un ejemplo ¿Cómo será En ese momento Cuando se separa El alma Del cuerpo Y del espíritu? Ha de doler Pero quedó Como sensible El alma Y el alma Sigue pensando Sigue sintiendo Sigue evaluando Se sigue recordando Y tengo unos Mis hermanos Por favor Manda A Lázaro A alguien Que les vaya a avisar Que tienen que Cambiar su conducta Porque si no Van a venir A parar aquí Yo no quiero Que vengan A parar aquí Porque para empezar Yo los induje Y me van a venir A reclamar aquí Toda la vida Me van a estar Reclamando Entonces aquí Surge la pregunta Otra cosa Otra cosa Antes de preguntas Cuando nosotros Morimos En nuestros pecados Según Colosenses Capítulo 2 Y Efesios Capítulo 2 Que dice En la Biblia Vosotros Estabais muertos En vuestros Delitos Y pecados Obviamente Lo que teníamos Muerto Era el Espíritu Cuando digo Muerto No estoy Diciendo Inexistente ¿Ok? Sino que estoy Diciendo Separado De Dios Porque muerte Quiere decir Separación De Dios Ok Entonces estoy Separado De Dios Mi Espíritu Está muerto Cuando acepto A Cristo Se mete En mi Espíritu Y por eso A Cristo El postre Se le llama Espíritu Vivificante ¿Por qué? Porque entonces Resucita Mi Espíritu Ahora aquí Viene la cuestión Cuando resucita Mi Espíritu Entonces yo Empiezo a recibir Información Del cielo Restablecí La conexión Con el cielo Entonces El orden Ahí va A ser Y esto Es muy importante Que lo analicemos Por favor Mis estimados Hermanos El orden Va a ser Que mi Espíritu Ministrado Por Dios Por el Espíritu Santo Por el Espíritu De Cristo Le dé Órdenes A mi alma Pero si yo No hago eso Lo que va a suceder Es que el alma Que se acostumbró Por el intelecto Y la inteligencia A tomar decisiones Se va a seguir Autogobernando Haciendo lo que Se le dé la gana Por eso yo le digo A los hermanos allá Que el Señor Me ha dado el privilegio De pastorear Yo les digo Yo admiro La inteligencia Y sé que ustedes Son inteligentes Y que muchos De los inteligentes Son más allá De lo inteligente De la mayoría De los inteligentes Usted sabe Que hay una forma De medir la inteligencia Que es el IQ Consciente intelectual Que va de 90 A 110 100 En lo Normal Cuando alguien Tiene 90 Le atina Pero es muy lento Demasiado lento ¿Usted no vio Alguna caricatura Que se llama Zotopia? Los aquellos Que Perezosos ¿Va? Yo digo Que esos Tienen 90 Nunca le ha tocado A usted Que lo atienda Uno de 90 No de 90 años Sino de 90 Hermano Hace unos días Me dejó Un vuelo Yo estaba En San Francisco Y tenía Que llegar A Guatemala Y me dejó El vuelo Y entonces Yo no sabía ¿Qué hacer? Yo quería salir Ya Yo quería Estar En mi casa De regreso Y entonces Me consiguieron Un boleto Desde Guatemala Pero me dijeron Tiene que irlo A pagar Al club Que está Dentro del aeropuerto Del Admiral Club Pero ya Y me fui Hermano Y a tiempo Y me atendió Uno de zootopia Se quedaba No funciona Me dejó El vuelo También Hermano Se lo prometo Perdí Dos vuelos Ese día Hermano Me atendió Uno de 90 Logré salir De ahí Hay unos Que tienen 110 Eso 110 Son aquellos Chispudos Ni siquiera Los puede Molestar Usted Porque les hace Una broma Y yo le contestan Dos En la punta De la lengua Tienen todo Son tremendos Imagínese Usted Que Einstein Tenía 140 Y dicen A mí No me consta Ni he visto Sus resultados Dicen Que Madonna Tiene 160 Pero ¿De qué Le sirve Su inteligencia? Dicen Que un Hombre Muy famoso Que admiran Muchos Cristianos Evangelicos Pero yo No Que le Dicen San Agustín Era un Hombre Tan brillante Tan brillante Y tan inteligente Que fue el Que terminó De desviar A la iglesia Imperial Porque Esta Esta vida No se hace En base A la inteligencia La inteligencia Es un regalo Que Dios nos dio Bienvenida A ser La inteligencia Humana Sobre ti Pero hermano Queremos la inteligencia Divina Que la Biblia Dice Que es apartarse Del mal La sabiduría Que desciende Del cielo Que es el principio Del temor a Dios El temor a Dios El principio De la sabiduría Entonces Ahora resulta Que en tu Diálogo Interior Tú podrías Estar Hablándole De tu alma A tu alma En esas cosas Vas a triunfar Vas a triunfar Lo vas a hacer Vas a A fabricar Vas a construir Un gran silo Vas a vivir Te vas a divertir Y tú haces Las cosas Al final de cuentas Te van a llevar A fracaso Pero cuando Se vivifica El Espíritu Las órdenes Que vienen Hermano Por medio Del Espíritu Humano Al alma Humano Conducen Al cuerpo A la victoria Que Dios Quiere que tengamos Entonces Miremos esta No sé Cómo hacer Para Tal vez Sí Ahí está Se vivificó El Espíritu Ese eres tú Con tu Espíritu Unificado Entonces Ahora Con tu Espíritu Unificado Le empiezas A dar Órdenes A tu alma Recuérdate Recuérdate Por favor Voz de Dios La absorbe El Espíritu La traslada Al alma Voz de la serpiente La tienes La tienes que discernir Es decir Esa voz No proviene De Dios Entonces Ya estamos En un mundo Etéreo En un mundo Espiritual En un mundo Intangible Pero espiritual Por eso El Evangelio Es una gloriosa Realidad No es una Religioncita Sino que Es un misterio Profundísimo De Dios Para nosotros Es poder De Dios Para salvación A todo aquel Que cree Pero no De la manera Como lo reducen Hermano Como que fue Una religión Hombre Denle un aplauso A Rey bendito Pero vamos A seguir aquí Ahora Entonces El alma El habla Interior Que está ligada A Dios Miremoslo Jueces Capítulo 5 Versículo 21 El torrente Sisón Los barrió El antiguo Torrente El torrente Sisón Marcha Alma mía Con poder Ahora Es Débora Cantando Pero es que No solo está Cantando Está hablando A su alma Vamos Alma mía Marcha 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 Hermano Eso parecería Una locura Si yo tuviera Un poco más De confianza Con usted Lo pongo A marchar Ahorita Pero ya Me lo imagino Y le caería Bien Porque es Vigilia Con eso Le circula La sangre Por todo El cerebro Y todo Pero yo Lo miro Despierto O no sé Que estoy Viendo Mal Me dijeron Amén Para que No se ponga Marchar Pero es Lo que Lo que De ahora Le está Diciendo A su alma Alma mía Marcha 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 Con poder Vamos Marcha Con poder Y su ejército ¿Cómo está Ese himno Jorge? Ese si lo sabe Eso no Porque lo ha Agarrado en curva En los últimos Días Hermano El Señor Marchando Está Y su ejército Es más fuerte Y su gloria En nuestra tierra Será Porque nuestro Capitán Es Cristo Sus huellas Estamos siguiendo Contra Nosotros Nada Se Prevalece Tenemos que Ponerle Volumen Al micrófono Espérate 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 Encantar Otra vez Marchan Pero Qué bonito Cantarlo Sentado Perdón Es que Solo le quiero Tralar esto El Señor Marchan Pero Pero mira pues No va a ser mucho Solo hasta las 12 No No tengas pena Híjole Son las 12 y 23 Antes de Pedirte lo siguiente Te quiero contar Que la primera vez Que yo oí Acerca de la Restauración Del tabernáculo De David El hermano Que nos ministró Era un Norteamericano Algo Circunscripto Así serio Y nos dijo Hablaba bien El español Bien, bien Con acento Pero bien Y entonces Dijo Cuántos De ustedes Pueden dar Un brinquito Para Dios Y todos Nosotros Ella estaba Bien patojo Hermano Bien joven Bien hipote Y entonces Yo me recuerdo Que yo sabía Que yo iba A brincar Y que Los otros Compañeros Míos Jóvenes Me iban A molestar Cuando ya Salieran Al culto Pero que Si ellos También Brincaron Entonces Nos dijo Vamos Vamos a dar Un brinquito Para el Señor Una A las dos Y a las tres Y todos Y toda la iglesia Brincó Entonces se animó Él Cuántos Pueden dar Dos brinquitos Para el Señor Cuando sentimos El templo Se estaba Maquiando Entonces yo le podría decir Cuántos Pueden dar Una marchadita Para el Señor ¡Marchemos! ¡Marchemos! Siéntese Siéntese Ahorita Ya le tuvo que haber Circulado la sangre No, mire Lo que le quiero decir Lo siguiente Yo sé que usted Quiere seguir Pero siéntese Un ratito Ya le vamos a Ya le vamos a Entrar a eso Pero espérenme ¡Marcha! Alma mía Con poder Le quiero hacer Una pregunta Ustedes y nosotros Tenemos el mismo día De la independencia Aquí ya quitaron La costumbre De desfilar Para el día De la independencia Allá Regresó La habían quitado Por regresó Y hermano A mí me gusta Yo sé que A muchos A muchos les parece Cursi Incluso una vez Tuve mi cuate Que era presidente Y me mandó Invitar Para ver Si no lo quería Ver desde el Balcón presidencial Me vi a mi mujer Y a mi hijo Más pequeño Y yo en el Balcón presidencial Va a esconderme De las cámaras Hermano Porque Y ver pasar Aquellos cadetes De la Politécnica En la escuela Militar La West Point De Guatemala Con aquel Gallardo Hermano Era un sub Billerete Que tenía Y serios Hermano Porque yo Cuando tenía Once años De edad Salía a marchar También Y sabe Por qué Salía a marchar Pues Germancito Fíjate que Nos proveyeron De fusiles Mi gran decepción Fue que Nos los dieron Descargados Pero nos enseñaron Todo ese rollo De presente Armas Y cambien De hombro Y no sé Qué otras cosas Más que se me Olvidaron Las órdenes Se sentía Algo como Marcial Dentro de uno Voy a la conquista Voy a la victoria Que bonito El próximo 15 de septiembre La iglesia Venecer Aquí en San Pedro Sula Vamos a salir A marchar No, no, no Sería muy bueno Que saliéramos Y con música cristiana Y ahí Mientras pasas Al palacio Pilín 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 Bueno Ok Pero te imaginas Marchar Hacia la guerra Este no es Un desfile Cualquiera Ustedes no se Aprendieron La marselleza Es el himno Es el himno De Francia ¿Cómo era Que pensaba? Ahora no puede ser A mí me lo enseñan A mí me enseñaron El himno Nacional De Guatemala El himno De Centroamérica El himno De Honduras El himno De Francia Y usted no sabe No No, no es cierto No es el de Honduras Solo quería hacer Sentir mal Marchar Marchar A defender La santa libertad Marchemos hijos De la patria Glorioso día Luce ya Esa es la marselleza Otra vez El sangriento Estandarte Los tiranos Se atreven Alzar Los tiranos Se atreven Alzar Hoy rugir Por la campiña A esa turba Salvaje Y audaz Que devora Nuestros hijos De cera Para ahogar Con su sangre Nuestra hoguera El arma Preparada No hay tiempo Que perder Marchar Marchar A defender No digan Aleluya Esa es la marselleza No es un himno De nosotros Solo se lo estoy poniendo Como un ejemplo Ahora estamos Nosotros En una batalla Débora En ese momento Está En una situación Terrible Porque Sus ejércitos Estaban Menguados Los campesinos Ya no caminaban Por los caminos Estaban Desiertos Y desolados No había nadie Que los ayudara Hasta que yo Débora Dice ella Me levanté Como una madre En Israel Y entonces Viga con poder Jehová ha destruido A nuestros enemigos Vamos Avancemos Ya está derrotado Ahora vamos nosotros Vamos nosotros Vamos nosotros O sea que en un estadio En un estadio Paupérrimo En un estadio Que daba pena En un estadio En un estadio En un estadio En un estadio Sucedió un milagro Y ella no desaprovechó Le ordenó a su alma Bueno alma Ya el Señor hizo lo suyo Ahora te toca a ti Hacer lo tuyo Marcha con poder Más o menos Lo que pasó Cuando David Mató a Goliat Cuando David Mató a Goliat Lo que sucedió Es que Que todo el ejército Israelita Estaba temeroso Cada vez que se levantaba El gigantón Ey Algún hombrecito Para que vamos a derramar Tanta sangre Mándenme a su campeón Y que peleen conmigo Y el que derrote al otro Va a ser señor del otro Cuarenta días En eso va apareciendo Un chaparrito hermano Así era No, no tampoco Bien parecido Igual que el hermano Que está sentado A la par suya Bien parecido Rubio Joven Que sabía tocar bien Los instrumentos Y quien es Ese incircunciso Y aún sus hermanos Empiezan a hablar mal De él Yo solo pregunté Que cuál era el premio Por matar Ese incircunciso Y total Que se fue a pelear Entonces le dijo Lo siguiente Porque El hablar Tiene poder En la boca Es el poder De la vida Y la muerte Óyeme bien Incircunciso Que quería decir Incircunciso No, no, no No carnal Espiritual No tenía pacto Óyeme tú Sin pacto Aquí te habla Gigante Sin pacto Aquí te habla Un chaparro Compacto No compacto No con M Verdad Si creo que con N Con Pacto No compacto Aquí te habla Un chaparro Compacto Y tú vienes a mí Con lanza Jabalina Grevas Escudo de bronce Armas mortales Pero yo vengo A ti En nombre Jehová De los ejércitos El Dios De los escuadrones De Israel A quien tú Has insultado Agraviado Y hoy te mato Hermano Yo imagino A los israelitas Padre santo Callen a ese chaparro Ahora nos van a masacrar Más duro Y mientras estaba en eso Le zumbaba la onda Por su cabeza Encima de su cabeza Algunos de ustedes Usaron ese tipo de ondas ¿Quién usó ese tipo de ondas Cuando era pato Las hacíamos verdad Con un cuero así Dos cueros así Y una badana Y entre estos dos dedos Así jugamos nosotros hermano No que ahora los pato Nosotros jugábamos Trompo al somatón Porque hacerle así Era de traida Nos agarrábamos así Entonces Pero déjeme contarle pues Entonces viene Impresionante hermano Tú vienes a mí La oración que le dije Hoy entrego tu carne A las aves de los cielos Le soltó la pedrada A traerlo Entonces Ya estaba derrotado ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el ejército? No el ejército Los israelitas ¿Qué hizo? Marchó con poder Ya mataron A ese incircunciso Desventurado Que los tenía Metidos en miedo Ahora Vamos Y gritaron Como los que conquistaron Jericó Y marcharon Con poder Te quiero decir Una cosa Jesucristo Derrotó Al diablo A sus secuaces A la muerte Resucitó Y tú eres Del ejército De Dios Tienes que marchar Con poder Tienes que levantarte Y perseguir A los que te han Perseguido A los demonios A los espíritus Inmundos Porque Él Ya derrotó Al diablo Dale un aplauso Muy fuerte Al Rey El Señor Y su ejército Él no es muerto Y su gloria En nuestra Tierra se verá Si Levantemos Cantos de victoria Alabemos La batalla La batalla Es del Contra Nosotros Nada prevalecerá Amén Amén Lucharán Contra ti Pero no prevalecerán Porque nuestra batalla Es Cristo Sus huellas Estamos siguiendo Contra Nosotros Nada prevalecerá Híjole Estoy tan emocionado Que hasta estoy Desarmando El micrófono Toma tu lugar Doy gracias a Dios Que estés vigilia Pero Entonces es el Espíritu Hablándole al alma Bueno Almita Pero Este versículo Hay otras versiones Que en lugar De decir Marcha Dice Avanza Avanza Alma mía Con poder ¿Y qué quiere decir Avanzar? Exactamente Si usted busca El concepto En Google Porque Google Lo sabe todo Avanzar Quiere decir Ir hacia adelante Entonces tu espíritu Humano resucitado Le habla a tu alma Y le dice Ey Olvidando Lo que queda atrás Pon tu mirada Hacia adelante Avanza Hacia adelante Hacia la meta Del supremo Llamamiento En Cristo Jesús Vamos hacia adelante Que tu Caminar Sea tan elegante Como el Caminar de león Poderoso Entre las fieras Poderoso Entre los animales Que no Da marcha Atrás Alma mía Un paso Para atrás Ni para Agarrar A viada Alma mía Ya sal De ese estado De ese estado De depresión Alma mía Te hablo De parte Del Señor No esperes Solamente Que te debemos Una profecía Un mensaje Aquí Háblale A tu alma Esta pandemia Que pasó Hermano Hizo estragos En mucha gente Pero Pero no tanto En su cuerpo También en el cuerpo Pero en su alma Y nos ministraban Por televisión Se van a morir Si de todos Nos vamos A morir A menos De que venga El Señor Y se cumpla El misterio No todos Dormiremos Y entonces Mucha gente Quedó Sojuzgada Ante el miedo Mire yo No soy Superman Que el Señor Reprenda al diablo Pero me pasó Algo bien raro Y aquí Están testigos Está el testigo Luis Ponce Hermanos Germancito Ponce Salomón Castro Ahí está Que teníamos Teníamos un grupo De chat Y yo les escribí Un día Les dije Mucha En la pandemia Tengo un problema Muy serio Creo que me estoy Volviendo loco Y yo no tenía Con quien Decirles esto Porque fíjense Que Estoy tan Feliz En medio De la pandemia No sé Qué me pasó Yo debería Estar Llorando Estoy Feliz Predicaba Todos los días Tres veces Diarias Cuando menos Me ponían Enfrente De una cámara Y me ponía Yo Mentacuyá Con estar En la iglesia Hermanos Entonces Me evangelizaba Yo mismo Porque me miraban En el monitor Conviértete Cuando Cuando cerraron Esa Emergencia Tal vez No me lo va a creer Pero a mí Se me costó Regresar a la iglesia Yo quería seguir Predicando ahí Pero cuando Llegué La primera Cuando llegué La primera vez Y vi aquel gentío Alabando a Dios Hermano Yo dije Wow Pero como Me he estado Perdiendo Hasta ahí Me puse triste De lo que Me había perdido Hermano Háblale a tu alma ¿Sabes Cómo empieza El evangelio Según Óyeme bien Lo que te voy a decir Por favor Y el que entienda Que entienda Y el que no Que aprenda ¿Sabes Cómo empieza El evangelio Según Isaías Consolad Consolad A mi pueblo Isaías Capítulo 40 Versículo 1 Decidle a voces Que su lucha Ha terminado Que Jehová Ha recibido El doble De todos Sus pecados De la mano Del mismo Jehová Así empieza El evangelio ¿Sabes qué te quiero Decir? Tu lucha Terminó Aquel día Del calvario Ahí terminó Ahora lo que Tienes que hacer Es tomarlo Por la fe Y decirle A tu alma Vamos alma Ya déjate De pamplinas Cachetea tu alma Y pa, pa, pa Vamos alma Vamos a marchar Alma mía Vamos a caminar Alma mía Vamos a llegar Para donde Dios quiere Que lleguemos Fuera la tristeza Fuera el dolor Fuera el gemido Lo invoco En el nombre De Jesús Isaías Capítulo 61 Versículo 1 2 y 3 En donde culmina Que Dios Ha venido Y envió A Jesucristo A ordenar Que a los que Lloran en Sion Que a los que Están tristes Que a los que Están deprimidos Que a los que Fracasaron Se les demanto De gozo En lugar de ceniza Olio de alegría En lugar De espíritu Abatido Y en base A esa orden Tú te levantas Y obtienes Lo que Dios Quiere Ya deja De estar Sintiendo Conmiseración Ya deja De estar Haciéndote La víctima Y sabe Positivamente Que los planes Que Dios Tiene Para ti Son de darte Un buen futuro Y una buena Esperanza Sabe Que la noticia Que traemos Los predicadores Es Decirle Al justo Que le irá Bien Decirle Al justo Que le irá Bien Esta es la Biblia Y por eso Me atrevo A decirla Un momentito Quiero que Te voltees Respetuosamente Con el hermano Que tienes A la par Y le digas Muy en serio Te va a ir bien Te va a ir bien Óyeme bien Lo que te estoy diciendo Te va a ir bien Te va a ir bien Te va a ir bien Denle un aplauso Al Rey Bendito El hablar Interno El hablar Interior El hablar Oh Convence a tu alma Como es Vigile Cantemos otra vez Este himno Después seguimos Tu Señor Marcha Y su ejército El más fuerte hoy Y su gloria Y nuestra tierra Se verá Si Levantemos Cantos de victoria Alabemos La batalla es Él Contra Nosotros Nada Prevalecerá Porque 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 Nuestro Capitán Es Cristo Sus huellas Estamos siguiendo Contra Nosotros Nada Prevalecerá Oh Porque Nuestro Capitán Es Cristo Sus huellas Estamos siguiendo Contra Nosotros Nada Prevalecerá Amén Miren pues Dele un aplauso Fuerte Al Rey Dele un grito De júbilo Aleluya Tú sabes Acá Es que yo me acuerdo Que hay un himno Que dice Que el ejército De Dios Está marchando No se acuerda Usted De ese himno Vamos a ver Yo lo tenía En mi cadena De coritos Cuando me tocaba Administrar En las iglesias A capela Hombre Y entonces Primero cantábamos Aquel himno Que decía Cómo es que decía No es de uno Que subiré Subiremos Tú te acuerdas Mamita No te voy a poner A cantar No te preocupes No te acuerdas Que era Que decía Que íbamos a subir Subiremos Subiremos Como Como las águilas Nuestro espíritu Subir Tú lo sabes Ya le está Vengan a andar Ahí lo tiene Volaremos Como el ar Nuestro espíritu Subirá Y al estar En su presencia Esperaremos El de la batería ¿Quién es? Y entonces Después Empezaba el redoblante Oigo el sonar Del ejército De Dios Oigo el sonar El ejército De Dios Ese sonar De una batalla El sonar De una alabanza El ejército De Dios El ejército De Dios El ejército De Dios Marchando está Poderoso Gran guerrero Victorioso Grandioso Aleluya Supremo Señor Tú nos adiestas Y a la batalla Tú nos llevas Aleluya Dale un aplauso Al rey Bendito Bueno mira En un rato Voy a decir Por lo tanto No, no, no No, tampoco O si no voy a decir Las doce compañeros Brindemos Porque el año Que comienza Siéntate Un momentito Dos minutitos Y ya te dejo en paz Así como está la cosa Si yo creo que nos Aventamos Toda la vigilia Pero no, no, no No queremos Asustar a nadie No queremos Asustar a ningún Viejito Es que hay viejitos Del alma hermano Usted cree que María Era viejita Tenía 92 años Y agarró el pandero Así como María Manadearon Tomando sus panderos Se la danza De Jehová Y todas las mujeres Tomando sus panderos Salieron tras de ella A la banda Así también iremos Así también iremos Saltando y danzando Saltando y danzando Delante de Jehová Vengan para lanzar un ratito Aquí Así también iremos Como Saltando y danzando Delante de Jehová Como becerros Como becerros Como becerros Alegros Alegros a un barrio Delante de Jehová Vamos Toma tu pandero Y ven a danzar Edificamos Edificamos Un lugar especial Para ti De hoy y de ayer Nos vemos Pues te esperamos Y enamorados Suspiramos Y cantamos Ven, 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 ven Ven, ven, ven Laera de la mano Laera de la Laera de la Osana Requevena pronto Laera de la Laera de la Tu amada Tu amada Laera de la Laera de la Osana Requevena pronto Nuestro corazón Suspirá Cánticos de amor Agradecimiento Agradecimiento Hay más allá De nuestra voz Pues el rey Nos escogió Para estar Aleluya Y nos restauró Con su poder Cuenta tu testimonio Si señor Su sangre nos vio Su misericordia Cuando nos llamó Éramos un pueblo Sin valor Alguno Y hoy entramos Y cantamos Y traemos Nos dio una corona Y un vestido celestial Y pronto el vendrá Y hoy Tranzamos Su majestad Con su amor Y su bondad Entramos Hoy Ante su altar Y buscar Y con su anhelo Lo que nuestro corazón En él es verle Podríamos Adorarle cara a cara Su misericordia Hoy entramos Ante el rey Entramos Ante el rey Marcha Alma mía Con poder Avanza Alma mía Deja Atrás Tus fracasos Deja Atrás Las amarguras Y pon tu mirada Hacia adelante Y pon tu mirada Entramos Hoy A desastrar Traemos Cánticos De amor Nuestro corazón En él es verde Amigo Para la descarga Su misericordia Aunque entran Y entramos Y entramos Y entramos Y hoy Y hoy Entramos Adorar Aleluya Y ahora Habla tus lenguas Y ahora Habla tus lenguas Y ahora Habla tus lenguas Habla tus lenguas Habla tus lenguas Habla tus lenguas Y ahora Habla tus lenguas Dos corequetos Para la mamá Aleluya Bendecimos Tu nombre Aleluya Y sale Incienso De adoración De nuestra boca Poderoso Un cántico Revelado Del Espíritu Santo Nuestra lengua Es pluma De escribiente Ligero Si Eres el más hermoso De los hijos De los hombres Si Señor La gracia La gracia La gracia En tus labios Fue entregada A nosotros La gracia La gracia La gracia En tus labios Fue accesible A nosotros En tus labios Canamá Y Brabara Bastore Que A un Guido En Dios Tuyo Con Odio De alegría Más 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 Que a todos Tus hermanos Descienda Tu gracia Señor Hermoso Mientras Sube el Incienso El más Hermoso Que Descienda La gracia El más Hermoso Mientras Sube el Incienso Que Descienda La gracia Y Canamá Prarra Tore Que Tocas Shara Para La Más Prá Habla Tus Lenguas Todo Aquel Que No Hablaba Sus Lenguas Hoy Aprovecha Este Derramamiento Que Dios Hace Aleluya Sube un poquito Tu voz Solo un poquito Toma Subele Volumen A tu Voz Aleluya Aleluya Santo Santo Aleluya Baja tu voz Un momentito Solo quiero que hagas algo Esto no es una doctrina No es un protocolo No es un prototipo Es un rema Ahorita Ahorita Quiero que Haga lo mismo Que yo voy a hacer Bien suavecito Vamos a Aspirar Profundamente Aleluya Aleluya Estás dispuesto Estás dispuesto Vas a aspirar Y solo con El aire Que saques Vas a pronunciar Aleluya Si suavecito Suavecito Como que fuera El silbo apacible Sígueme Aleluya 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 Adoramos Señor Digno eres tú De ser alabado Mientras aspiras Y pronuncias Se va Se va Ese estrés Se va El miedo Se va La amargura Se va El terror Se va La incertidumbre Se va El enojo Aleluya Deja que Él sople Sobre tu rostro Con el silbo Apacible Déjate Ministrar En medio Del silencio De Dios Callará De amor Dice la Biblia Jehová Está en medio De ti Poderoso Él salvará Callará De amor Que dulces Que dulzura Que dulzura Hermano Contemplando La luz De tu sangre Y me conociendo Que tú eres Señor Todo poderoso Y Soy cantando Santo Santo Mi corazón se une A la melodía angelical Cantando Santo Cantando Santo Mi corazón se une A la melodía angelical Yo voy a entregar el tiempo Pero antes de hacerlo Quiero que tú Repitas hablándole a tu alma Lo siguiente Bendice alma mía Jehová Y no te olvides de ninguno de sus beneficios Él es el que perdona tus iniquidades Alma mía, Él es el que sana tus dolencias Él es el que te rejuvenece Como el águila Bendice alma mía A Jehová Bendice alma mía A Jehová Y bendiga todo mi ser Sí, sí Hay momentos Tan especiales Junto a ti Señor En los que puedo sentir tu presencia 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 de Dios Presencia de Dios Llena mi vida En tu amor En tu amor Explicita presencia Rema TV y Producciones Ebeneser presentó Un enlace en vivo para todas las naciones Con el apóstol Sergio Enríquez Si deseas comunicarte con nosotros Escríbenos a oficina.org.gt O para más información Visita nuestro sitio web www.eveneser.org.gt Te esperamos en una vez